Doraemon es un gato robot blanco y amarillo y tiene orejas, pero tras el ataque de unos ratones robots se quedó sin orejas, de allí su fobia a los ratones. Hola amantes del cine y las series, sin más empecemos con estas curiosidades de la serie Doraemon. Su fecha de nacimiento, 3 de septiembre de 2.112. Quien haya visto al menos unos cuantos episodios de Doraemon sabrá que es un gato cósmico proveniente del siglo XXII. Su fecha de nacimiento exacta es el 3 de septiembre de 2.112, que fue cuando el simpático gato androide salió recién de la fábrica. De hecho, el 3 de septiembre de 2.112, en Japón se organizó una fiesta por todo lo alto para conmemorar el menos 100 aniversario de su nacimiento. Y es que Doraemon, en pleno siglo XXI, sigue más de moda que nunca. Su nombre, una referencia a los dorayakis. El nombre de Doraemon viene de la fusión de la palabra dorayaki, dulce típico japonés, hecho con un bizcocho de forma ovalada semejante a un gong y relleno de anko. Una especie de salsa de judía dulce. Y el sufijo emon, muy utilizado en japonés durante la época de los samuráis. Por ello, no hay que extrañarse que a Doraemon le encante comer dorayakis. Toda una delicia de la repostería nipona. Una de las series más longevas de la televisión. ¿Alguien se acuerda de cuando empezó a ver Doraemon en la televisión? El gato cósmico parece ser eterno y en parte nadie se equivoca. Porque el anime es el cuarto más longevo de la historia. Y eso si se cuentan de manera independiente las tres series que han hecho de Doraemon. La última lleva en emisión desde el 2005. Por lo que si se contase en todas juntas como una, estaría en un puesto mucho mayor. Entre 1979 y 2005, la segunda serie de Doraemon emitió un total de 1.787 episodios. Siendo solo superada por Okayu Club, emitida entre 1994 y 2013. Rantaro, el ninja boy, en emisión desde 1993. Y la más antigua, Sazae-san. Que lleva en antena de manera interrumpida desde octubre de 1969 y con más de 7.466 capítulos emitidos. Doraemon era amarillo y con orejas. Nadie se podría imaginar a Doraemon de otro color que no sea el azul. Sin embargo, originalmente no fue así. En el cortometraje El nacimiento de Doraemon se puede ver que se fabricó de manera industrial, o sea, igual que otros robots. De esa manera, Doraemon tenía el mismo aspecto que el resto. De color amarillo y con orejas, semejante a los manekineko dorados. Sin embargo, un día, mientras estaba dormido, un ratón travieso se comió sus orejas, causándole un gran horror cuando se despertó. El color azul viene después de que Doraemon, en un intento por estar mejor, se tomase por error una poción depresiva en lugar de una revitalizante. Lo que provocó que estuviese llorando y triste durante tres días enteros, lo que hizo que su capa de pintura amarilla se cayese para dejar paso al tono azul natural del robot. Su creador es el seudónimo de dos mangakas. Doraemon fue creado en 1969 por Fujiko Fujio. Mucha gente cree que se trata de un solo mangaka, autor de cómics manga. Sin embargo, Fujiko Fujio era el seudónimo de dos autores, Hiroshi Fujimoto y Moto Abiko. Ambos se unieron en 1951 y utilizaron como apodo Fujiko Fujio. Para diferenciarse, Fujimoto utilizó un seudónimo propio, Fujiko F. Fujio, mientras que Abiko afirmaba con Fujiko Fujio A. El dúo se disolvió en 1987 y fue cuando Doraemon empezó a estar firmado a solas por Fujiko F. Fujio. De ahí que el cómic original solo se publicase entre 1969 y 1996, año en que falleció el autor. Toda una saga cinematográfica. Era cuestión de tiempo que Doraemon llegase al cine. Fue en 1980 cuando empezaron a estrenarse películas del gato cósmico. La primera fue Doraemon y el dinosaurio de Nobita. Después se ha ido estrenando una película de Doraemon cada año. Llegando a ser 37 films entre 1980 y 2017. Eso sin contar con Stand by my Doraemon. El único largometraje del gato cósmico en 3D. Con lo cual serían 38 películas en total. Una auténtica saga cinematográfica. Una franquicia rentable. En 2013 con el estreno de Doraemon y Nobita Holmes en el misterioso museo del futuro. Doraemon sobrepasó a la todopoderosa franquicia de Godzilla como la saga cinematográfica más rentable del cine japonés. En 33 años las películas de Doraemon lograron vender más de 100 millones de entradas. Más que las 99 millones que logró Godzilla en 50 años. Es más, en lo que se refiere a salas cinematográficas de animación. Doraemon ocupa el puesto 11 por encima de franquicias como Ryo o la mismísima Pokémon. En total las 38 películas de Doraemon han logrado 1.110 millones de dólares en todo el mundo. Quedándose a poca distancia de las sagas de Cómo entrenar a tu dragón y Monstruos S.A. Embajador cultural de Japón. En 2008 el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón consideró a Doraemon de manera simbólica como embajador cultural del país. Todo un reconocimiento para un personaje proveniente del manga y del anime. Es más, cuando el 3 de septiembre de 2012 se conmemoró el menos 100 aniversario del nacimiento del gato cósmico, la ciudad de Kawasaki le dio el honor de ser ciudadano honorífico. Además, Doraemon apareció en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y es uno de los embajadores culturales de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. De hecho, forma parte de la campaña oficial en la que también están personajes de otras series emblemáticas como One Piece, Sailor Moon o Shinshan. No solo es famoso en Japón y España. Hasta una década se tenía la creencia de que Doraemon como Shinshan solo eran conocidos en Japón, España y Portugal. Esto es algo completamente falso. Doraemon ha sido y es muy popular en Italia, Francia, Hong Kong y buena parte de los países de Iberoamérica. Eso sí, es cierto que a Doraemon le faltaba un territorio clave por conquistar, Estados Unidos. La versión estadounidense modificada y censurada. Con la llegada a Estados Unidos, la serie sufrió un lavado de imagen. Para hacerla más accesible al público estadounidense. Todos los carteles que aparecen en la serie fueron traducidos al inglés. Como también se cambiaron los nombres de los protagonistas a uno en inglés. Fue así como Nobita pasó a llamarse Nobi, Shizuka se llamó Sue y su neo fue Snitch. Además se modificaron todos los diálogos para que los niños estadounidenses empatizasen más con los personajes. Esto no estuvo exento de polémica al considerar que se censuraba una serie sin ningún motivo. Afortunadamente existe otra versión en inglés de la serie, licenciada por Luke International, que respeta los nombres y los diálogos originales y es la que se puede ver en el Reino Unido desde agosto de 2015. España y el doblaje Como ocurrió con Dragon Ball o Shinshan, Doraemon empezó a emitirse en las televisiones autonómicas provocando que tengan un doblaje al catalán, otro al gallego, otro al valenciano y otro a la euskera. Todo normal, la cosa está relacionada con su versión al castellano. Entre 1993 y 2000 la serie fue doblada en Barcelona, sin embargo desde 2001 el doblaje se trasladó a Vizcaya, provocando que la relación de voces se rompiese. Aunque ahora todo el mundo está acostumbrado al doblaje de Vizcaya, lo cierto es que al inicio causó mucha polémica el cambio de doblaje. No hay que olvidar que aunque la traducción sea correcta, el factor nostalgia es el que impera muchas veces. De hecho, para evitar que en el futuro la gente recordase este episodio, se optó por redoblar la serie entera que se emitió entre 1993 y 2000. Eso sí, quien ve las películas se dará cuenta de que las primeras tienen voces completamente distintas a las actuales. Doraemon y Shinshan, hermanados En España las series y películas de Doraemon y Shinshan guardan cierta relación puesto que tienen la misma distribuidora, Look International, como también los mismos actores de doblaje. Es por eso que si uno ve ambas series de seguido, es capaz de notar que los actores de voz de una y otra cambian completamente de registro, pero son los mismos. Kiteretsu, el primo más listo de Nobita. En 1974, Fujiko F. Fujio creó el manga de Kiteretsu, que tuvo una datación en serie de televisión en 1988. La trama era muy similar a la de Doraemon, demasiado. Aunque está claro que no es un plagio. Al fin y al cabo, es el mismo creador. Kiteretsu siempre estuvo a la sombra del éxito de Doraemon. De hecho, para poder venderla en Occidente, se le añadió a la coletilla el primo listo de Nobita, para que parezca un spin-off de la serie original. La ficción no gozó del mismo éxito que Doraemon, como tampoco el manga. Mientras que el manga terminó de publicarse en 1977, la serie de animación dejó de emitirse en 1996. Más parecido a Nobita de lo que parece. Algo muy curioso es que tanto en el manga como la serie de animación, Doraemon ejerce una figura de mentor, que ayuda a Nobita a ser mejor en los estudios, valorar lo que tiene y en definitiva, en aprender a ser responsable y buena persona. Sin embargo, Doraemon en su juventud fue todo lo contrario. El gato cósmico fue muy malo en los estudios y fue rechazado por la mayor parte de las familias del pasado, siendo solo adoptado por la familia de Sewashi. Eso demuestra que la propia moraleja de la historia es que Doraemon es sabio gracias a sus vivencias y experiencias, algo que sin duda le es de ayuda a Nobita y sus amigos. En varios episodios de Doraemon aparecen personajes de series famosas de Japón, como Ultraman, Dragon Ball, etc. Hasta aquí el vídeo de hoy. Antes de irnos quería pediros que deis un like si os ha gustado, que lo compartáis en vuestras redes sociales y para el que quiera podéis decirme en los comentarios cuál es vuestro nombre y desde dónde nos estáis viendo. Y os mandaré un saludo en el próximo vídeo. Si queréis ver más de nuestro contenido os invito a que pulséis una de las imágenes que salen en pantalla. En el siguiente vídeo hablaremos de la serie Power Rangers. Sin más, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver!